La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y a esta hora hacemos contacto con la abogada Ana Belén Cordero, asambleísta por el partido Creo, y para hablar sobre precisamente esta denuncia del supuesto intento de golpe en la Asamblea Nacional. Asambleísta, muy buenas tardes, Fausto Yepper le saluda desde los estudios de FM Mundo, bienvenida. Buenas noches, Fausto, un saludo a todos los radio escuchas, gracias por la invitación. Gracias, bueno, durante esta tarde se ha hablado ya durante esta mañana y tarde se habló sobre esta trilogía desestabilizadora, ha dicho el asambleísta Fernando Villavicencio, y a quiénes se refiere y cómo podría operar esta supuesta desestabilización. Mire, efectivamente, dentro de nuestra labor de fiscalización en la comisión, llevamos adelante los juicios políticos, pero también los informes de fiscalización, y dentro del orden de los juicios políticos que nos remitió el CAL a la comisión de fiscalización, estaba la superintendencia, está la superintendencia de bancos, contraloría, procuraduría, consejo nacional electoral, y el consejo de participación ciudadana y control social. En este momento concluimos con la superintendencia de bancos, y estamos ya sustanciando el proceso de contra el contralor general del estado. Sin embargo, de acuerdo a los últimos sucesos que son de conocimiento público en el consejo de participación ciudadana, aparentemente a sectores de la asamblea nacional, concretamente el correísmo, la bancada de UNES, cierto sector del Partido Social Cristiano y Pachacútic, les incomoda esta nueva mayoría o estas nuevas autoridades en el consejo de participación ciudadana, y lo que quieren es pasarse por encima de la ley, por encima de todo marco jurídico, y sacar o retirar del orden de los juicios en la comisión de fiscalización para poner el juicio que a ellos les interesa, que es el juicio del consejo de participación. ¿Por qué tanto interés del consejo de participación ciudadana? ¿Por qué tanto interés? Bueno, mire, porque seguramente el correísmo y el Partido Social Cristiano tenían mayoría y tenían la presidencia del consejo de participación ciudadana. Entonces, ahora que ya no tienen ni la mayoría, ni la presidencia del consejo de participación ciudadana, lo que les interesa es destituir a los consejeros. Ahora, mi pregunta es, ¿Cómo le van a explicar a la ciudadanía que ya el contralor, el procurador, el consejo nacional electoral, ya no han incumplido funciones y que van a retirar entonces los juicios o los pedidos de juicio político? Es decir, que apuntan por en el camino de remover al consejo de participación ciudadana, llegar al manejo de los concursos para selección de contralor, por ejemplo, que entiendo yo que es uno de los uno de los concursos más del del cual más están más pendientes las bancadas. Totalmente evidente, eso es evidente, el correísmo y el partido social cristiano, que son que han sido autoridades en su momento, el correísmo y el partido social cristiano a nivel local, no les interesa otra cosa que controlar a la contraloría, valga la redundancia, para justamente poder operar con el tema de los exámenes especiales, las glosas, etcétera, ¿No? Pero así no solamente la contraloría, otras o otros entes de control que debían llevar adelante concursos, y en este momento lo que les preocupa, lo que les interesa es obtener o optar o de alguna manera destituir a esta nueva mayoría, y mire, nosotros estamos para sustanciar los procesos de acuerdo a los pedidos de juicio político, pero no nos vamos a prestar para hacer el trabajo sucio o el zainete que ellos sustancien y digan cuándo, a quién y cómo se juicia a los funcionarios públicos, ¿No? Y por otro lado, mire, porque justamente de eso se trata esta esta este tema desestabilizador, como no lograron ganar la presidencia de la república en las urnas, ahora quieren hacerse entonces con un pie en el consejo de participación ciudadana y otro pie en la asamblea nacional, y nuestro total respaldo como bancada del acuerdo nacional y bancada del gobierno a la presidenta Guadalupe Iori dentro de la presidencia en la asamblea nacional. Fernando Villavicencio también ha dicho que a través de una resolución se tendría la intención de remover autoridades del legislativo, reorganizar las comisiones, y en particular también tomar el control de la comisión de fiscalización, que es la que preside precisamente. Esto es también parte del juego de las mayorías. Totalmente, mire, justamente en este proyecto o en este borrador de resolución que el asambleísta Mario Ruiz en concreto de Pachacuti, que la la disidente de Pachacuti, si le quiere llamar así, ha querido plantear y planea plantear ante la asamblea nacional para el día martes, porque los demás días hoy tuvimos continuaciones de sesión y el día lunes tenemos juicio político, justamente es para eso, para poder demostrar en la asamblea nacional que conforman una nueva mayoría, que les interesa cambiar el orden de los juicios, poder sustanciar los juicios que a ellos le conviene. De hecho, ya lo han dicho frontalmente, que en treinta días los consejeros estarían destituidos. ¿Cómo así treinta días? Y de acuerdo a nuestro calendario que está planificado para los juicios políticos, recién nos tocaría conocer el juicio al Consejo de Participación Ciudadana en el mes de julio. ¿Y para esto tienen mayoría? En el pleno de la asamblea nacional, sí, seguramente tengan los votos, lo que no tienen es la decencia ni el decoro. Entonces, de esto podría ocurrir, podría ocurrir lo que han anunciado ustedes, el el tema de meter esta resolución y también hacer de alguna forma lo lo que han dicho también, o sea, de destrozar la ley orgánica de la función legislativa a través de resoluciones y cambiando pues incluso la cronología de los juicios políticos. Es un escenario totalmente válido, mire usted lo que pasó con el caso Pandora, la comisión de fiscalización arrancó con la investigación y la fiscalización sobre el tema papeles de Pandora y papeles de Panamá, y entre esos incluido lo que ocurrió en el momento con la investigación al presidente Lazo, y mire lo que pasó finalmente, en el pleno, con una resolución del pleno, nos quitaron la competencia de esa investigación y se la dieron a la comisión de derechos humanos y ya vimos lo que resultó con eso, ¿no? Entonces, bien podrían quitar la competencia a la comisión de fiscalización y dársela a cualquier otra, porque ellos creen que con tener los votos con eso es suficiente, ¿no? Y ustedes creen que Pachacútic podría incluso reforzar esta trilogía a la que ustedes le han llamado así, con no solo con los disidentes de ahora, sino con nuevos asambleístas que puedan sumarse a esta a esta mayoría. Mire, yo no me atrevo a hablar de todo Pachacútic, ¿sí? Por eso dije ciertos miembros de Pachacútic, ciertos miembros del Partido Social Cristiano, porque por supuesto todo todo ese conocimiento público que Pachacútic está fraccionado y que Pachacútic finalmente en algunos casos responde a ciertas autoridades y en otros casos responde a otras. Hay ciertos asambleístas de Pachacútic que se autodenominan radicales y que finalmente lo único que quieren es desestabilizar el poder constituido, tanto en la Asamblea Nacional como el Consejo de Participación Ciudadana y cooptar puestos de poder en distintos organismos del Estado, como la Contraloría, el Consejo de Participación Ciudadana, etcétera. Entonces, le vuelvo y le repito, pueden tener los votos, lo que no tienen es la decencia ni el decoro absoluto, el respeto del Estado de Derecho. Ahora, si estamos hablando de que pueden tener los votos y más allá de los cuestionamientos que se pueden hacer, ¿esto podría ser inminente lo que ocurre el día martes? Mire, nosotros justamente por eso tuvimos el deber y la obligación de denunciarlo ante el país hoy en horas de la mañana junto al asambleísta Villavicencio, porque es necesario alertar a la ciudadanía que este tipo de de hechos este deben ser perseguidos, y yo creo que nosotros somos respetuosos de la democracia, lo que ha pasado con el Consejo de Participación Ciudadana no es deseable en términos de de digamos lo que ha ocurrido, pero esa es la nueva mayoría que opera ahí como aparentemente existe una nueva mayoría en la Asamblea Nacional, hay que respetar los procesos democráticos, lo que no se puede pasar por encima de la ley del Estado de Derecho, y en este caso concreto, en los procesos, en los juicios políticos, tienen que seguir el orden establecido, nosotros no estamos ahí para prestarnos para un sainete y para alterar el orden de los procesos. ¿Cómo plantearían ustedes entonces revertir esto que como decíamos parece inminente? Mire, yo creo que con este tema de alertar a la ciudadanía, finalmente esperamos que de alguna manera el asambleísta Mario Ruiz, que tiene todos los intereses, no solamente de cooptar muchos temas, sino también hoy en horas de la tarde estaba molesto porque no dimos paso a que él presida la comisión ocasional para revisar los temas mineros y los temas petroleros, cuando sabemos claramente que él trabaja directamente con mineros ilegales en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, y justamente habría un evidente conflicto de intereses, y bueno, vamos a ver si en estos momentos él da pie atrás a presentar esta resolución que lo único que hace es alterar el orden establecido, violar a la ley orgánica y la función legislativa, y finalmente hacerse con el poder para revocar presidencia de la Asamblea Nacional y autoridades de las comisiones legislativas, ¿No? Hay un tema nada más para finalizar, una una casualidad, y es que se estaba ya a punto de aprobar algunos informes dentro de la comisión de fiscalización, hablamos del caso Petrochina, Ina Papers, Coca Codo Sinclair, Trambia de Cuenca, por ejemplo, Toachi Pilatón, entre otros. Así es, efectivamente, estamos justamente están listos, están trabajados estos informes de fiscalización, que de hecho los hemos trabajado el asambleísta Villavicencio y yo, porque todos los otros siete asambleístas de la comisión de fiscalización, o los otros ciento treinta asambleístas de la Asamblea Nacional pueden preparar y proponer informes de fiscalización, sin embargo, no sé por qué no lo hacen, pero justamente estamos a puertas de aprobar estos informes, y mire, mire con lo que nos encontramos, no, no les gusta que finalmente se investigue, porque están bien acostumbrados a querer investigar por encima, mire lo que nos ocurrió el día lunes, nosotros abrimos un expediente en la comisión de fiscalización para investigar el tema minero, la minería ilegal en general, y con el caso de Napo, que es un ejemplo más de lo que ocurre en todo el país con la minería ilegal, le propusimos a la comisión de biodiversidad hacer una investigación conjunta, ellos con la especialidad de biodiversidad o ambiental, y nosotros con nuestra especialidad que tenemos en temas de fiscalización. Se opusieron a que hagamos esa investigación, porque claro, el correísmo que está ahí también por Juan Cristóbal Lloret y demás, se oponen a investigar las cosas a fondo, porque saben perfectamente que en el gobierno de Rafael Correa se entregaron concesiones mineras a la empresa Terraer, que es la que le provee de la maquinaria a los mineros ilegales ahora en Napo. Entonces, mire, se nota, se les ve por todas, por todos lados que le temen a la fiscalización eficiente. ¿Pacto Rafael Correa, Jaime Nevor? Bueno, yo no podría afirmar eso directamente, pero se se nota en la actuación en la Asamblea Nacional y en los distintos poderes del Estado que quieren seguir cooptando las esferas o los distintos entes de control, aunque sea control remoto, el uno desde Guayaquil y el otro desde México. Hay que ver qué ocurre entonces ya en los próximos días, sin duda, habrá un desenlace sobre esto que se advierte, se ha advertido durante esta tarde, asambleísta, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fausto, buenas tardes. Gracias, ha sido la asambleísta Ana Belén Cordero, asambleísta por el partido Creo, hablando sobre esta denuncia de un supuesto intento de golpe al interior de la Asamblea Nacional, y se advierten acciones para la próxima semana que podrían causar remesón dentro del legislativo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.